¿Dónde andará mi consentida? ¿Dónde andarán aquellos ojos soñadores? Mi corazón llora y suspira Huele a Cervanta y al calor de tus amores En mi jardín sembró claveles Me juró que volvería cuando floreara Pero esa ingrata ya no vuelve Ya vino el tiempo que las flores se secaran Me matarán las negras penas Si ya no vuelves y no voy a morir Será mejor hallar la muerte Para que así nunca jamás vuelva a sofrer Yo me emborracho en las cantinas Dicen que el vino es el que quita un sentimiento Pero les juro que es mentira Porque jamás se me ha olvidado lo que siento Me matarán las negras penas Si ya no vuelves y no voy a morir Será mejor hallar la muerte Para que así nunca jamás vuelva a sofrer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!